¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Sean bienvenidos a Ludenorgendo Y bienvenidos también a este nuevo episodio de Pokémon Reloaded Así es chicos, vamos a empezar de lleno en este nuevo capítulo Aquí fue donde lo dejamos con Connor y Gabriel Que ya tenemos a nuestros dos Pokémon capturaditos, hermosos, preciosos Ustedes los pueden ver ahí al lado derecho de la pantalla Y bueno, luego de enfrentarnos a Luki en una batalla épica y fugaz y rudosa, digamos Fugaz, ¿por qué dije fugaz? Vamos a empezar en este... Ah, ok, llegamos a Pueblo Valde entonces A ver, Pueblo Valde dice aquí Y vamos a curar rápidamente nuestros Pokémon en el centro de Pokémon ¡Ay! Están tan lindos, todos sus Pokémon están curados Muchas gracias ¡Enfermera Joy! ¡Hola tú! Te aconsejo que entres a la tienda Pokémon Un buen entrenador debe tener en su mochila un montón de ítems que puedes... No, que pueden serle útiles en su viaje ¿Por qué te digo esto? Mi trabajo es hacer publicidad Ah, ok Gracias Vamos a comprar entonces unas Pokéballs por aquí Comprar Porque según las reglas no podemos comprar pociones Ni antídotos, ni anteparealizador, ni... Muñeco Ok Vamos a pedir unas... a ver... Unas seis Pokéballs ¿Cuántos saldrán? Doce Ah, sí, está bien, está bien Los antídotos o cosas así son objetos que tendremos que ir consiguiendo en el camino Ok Y los Pokémon que mueran no podremos utilizarlos más Esas son las reglas No hay muchos entrenadores por aquí Si quieres combatir puede que la escuela estén entrenando Ok Escuela, escuela, escuela Vamos a ir a la escuela entonces A ver qué hay aquí Hola Si vas a lanzar una Pokéball a un Pokémon salvaje Primero debes de atacarlo con tu Pokémon para debilitarlo Cuanto más debilitado esté, más fácil será de atrapar ¿Y tú? Según las reglas de la región Star Los entrenadores podemos utilizar como máximo seis objetos durante un combate Además está prohibido cambiar de Pokémon más de 18 veces ¿En serio? Wow, no sabía eso Ok, gracias Gracias por decírmelo A ver, hola tú Me encantan los bichos Pokémon No hay dos iguales por muy parecidos que sean a simple vista Por ejemplo, Caterpie puede usar disparo de mora Widdle puede usar picotazo venenoso El picotazo ven, lo conocía yo Wurple puede evolucionar en dos Pokémon distintos Bueno, sí Buen dato curioso para los niños A ver Señora, usted está borracho usted aquí, oiga Ay, pero qué rutas más largas Ah, está cansado Necesito descansar, me va a dar algo Cuando era profesor de la escuela de Pueblo Valde, sí que estaba en forma Uy, debió haber sido hace años, señor A ver usted ¡Hola usted! ¿Cómo está usted? ¿Tienes Pokémon? Entonces tú tienes Pokémon Es genial poder llevar y usar los Pokémon en cualquier momento y lugar Bueno, si hubo una cosa, me habían dicho que podía sacar a mi Pokémon ¿Podría hacerlo? Sacar No puedes sacar a tu Pokémon ahora mismo Ok, ¿podría hacerlo afuera entonces? A ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Mira qué lindo! ¡Gemi, Connor! Ya, vamos, Connor ¡Corre, corre, corre! Hola tú ¡Ay, Mito! La profesora me ha echado de clase por portarme mal Como venganza me estaba haciendo pipí en la puerta Pero esa es la ventana Bueno, ya, ok Esa es la lógica Ah, ok En los lugares cerrados no podemos sacar a nuestro Pokémon, entiendo A ver tú No puedo quedar en ridículo delante de mis amigos Ah, vamos a tener más combates aquí entonces Ok, genial, genial, genial Vamos a subir un paras A ver, vamos a ir con Gabriel entonces Para matar a este bicharraco A ver, a ver, a ver Si la tiramos entonces Sería bonito, sería hermoso, precioso Uy, hay que tener cuidado de que no mueran mis Pokémon Porque si mueren, ya saben cuáles serían las consecuencias Perderíamos a nuestro Pokémon totalmente Total y definitivamente en el juego Y no lo podríamos volver a usar nunca más Bien, a ver, a ver, a ver Tenemos que atinarle un ataque más Un ataque más, por favor Uy, ven aquí, ven aquí Bien, Gabriel, muy bien con ese ataque Bienvenido a nivel 7 para Gabriel ¿Quién será el siguiente? Un Shinx ¡Oh, shit! Uy A ver, no, aquí voy a usar a Connor Vamos a usar a Connor aquí Vamos a derrotar a Shinx A ver cómo nos va, cómo nos va Ay, 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 ay Tengo miedo, güey Tengo miedo Bien, derribado entonces Hemos vencido a... No sé cómo se llama este chico Niño Miguel He estudiado mucho No puedo perder Bueno, bien, vamos a ver cómo nos va con este Niño Miguel Tiene dos Pokémon Un Rock Raph Tiene un Rock Raph ¡Qué hermoso! Yo quiero un Rock Raph Yo quiero un Rock Raph Ay, pero si la tiro sería genial Gracias Miguel Connor, vamos Concéntrate, Connor Concéntrate Otro más Bien, muy bien, muy bien, muy bien Hacecha la presa Hacecha la presa Muy bien, muy bien ¡Vamos! Otro más Yo creo que un ataque más Y debería... No, uno más Y está listo Bien El amenazo a Rock Raph Bienvenido a nivel 9 para Connor Vamos como avión Ojos, ojitos tiernos Con ojitos al enemigo Para bajar su ataque Pero ya tengo algo Que baja el ataque No, yo creo que Vamos a dejar que no No lo vamos a aprender No quiero aprender uno ¿Estás seguro? Ah, sí Que se olvide No aprendió ningún ataque Genial ¡Un macho! Uy, 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 uy Macho Un ataque más Un ataque más Y eliminado Muy bien Para la casa Te fuiste Con tu lección bien aprendida Hemos ganado el combate Muy bien Acá tendremos combate doble ¿O qué anda? Entrenar Pokémon es divertido Y más divertidos son los combates Ah, ok Vamos a tener dos combates Sí, porque el combate doble En tiempo real sería como raro Un Warp Ok, tengo que tener cuidado Con su disparo de mora Ay, la música ¿No hay música de combate aquí? ¿En serio? O sea, habrá buqueado esto ¿Pero qué rayos? ¿En serio? ¿Qué rayos? Eliminamos a Warp Entonces ¿Quién viene ahora? Zykon Uy, toma esto Toma Uy, no Me lo esquivo, me lo esquivo Yo también te lo esquivo Yo también sé jugar eso, compañero No, no Mal ese ataque No lo hice bien Vamos, vamos Uuuuh Picutoso venenoso Me había tirado Uy, no le atiné Vamos, vamos Es raro pelear sin música No me imagino como Ay, no, no Uy, cuidado Hay que tener cuidado De que no me lo envenenen Hay que tener mucho cuidado De que no me Uy, a ver, a ver, a ver Bajó mucho mi velocidad No me puedo mover mucho Y eliminamos a Zykon Muy bien ¿Quién viene ahora? Un Kaskun Ok, ok Vamos entonces Ay, ay, ay Tengo que tener mucho cuidado De que no me lo vaya a envenenar ¿Podré elegir a Gabriel ahora? Para pelear Vamos a quitarle Un Vamos a darle unos buenos picotazos A este Zykon O sea, Kaskun Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Es que la música me Se fue a la música Y perdí toda la concentración Ya Bien, hemos ganado el combate Entonces Y, niño Isabel Déjame ganar A ver si mi profesora Me pone un notable No, amiga No te voy a dejar ganar Lo siento Porque aquí Un Pichu Un Pichu A ver, ya Ya, ya, ya A eso me refería Con que íbamos a ver Pokémon De todas las regiones posibles En el mundo Y el universo Va a ser bonito ¿Se imaginan después Un equipo así Súper diverso? De Kanto Yoto Alola Kalos Sino Sería hermoso Sería hermoso Un variable De todo A ver, a ver Vamos a este Marry Vamos a derrotarlo A ver, a ver Si Latino Sería genial Un ataque más Un ataque más Muy bien Eliminamos a Marry Para la casa Bienvenido nivel 10 Para Connor Vamos como avión Con Connor Vamos como avión ¿Vieron solo Pokémon? A ver Una cosa que anduve viendo Por ahí chicos Es que Si mis Pokémon Suben mucho de nivel Hay que tener cuidado con eso Porque Los Pokémon Solamente obedecen Hasta cierto nivel A menos que consigamos Medallas de gimnasio Entonces Por lo tanto No obstante Y por lo cual Tenemos que tener Mucha observación con eso Y es algo que voy a revisar Luego de esto A ver Parece que has ganado A todos mis alumnos Es hora de que te enfrentes a mí Uy, uy, uy Vamos a enfrentarnos a la profesora A la profe María ¿Será tan buena? Un vidril Un vidril, un vidril A ver Si nos va bien Hay que tener cuidado Con sus ataques venenosos Esto es épico Ultra épico Con una profesora Estoy peleando Ay, no, no, no Cuidado, cuidado Conor Cuidado Conor Uy Hay que tener mucho cuidado Con los ataques venenosos De vidril Y no, se comió Ese ataque rápido Hay que atacar De cerca No, 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 no Me lo va a envenenar Me lo va a envenenar Me lo va a envenenar Me va a envenenar A Conor No Uf Bienvenido a nivel 11 Uy, pero mira Cómo sube de nivel Conor Un Raticate Vamos a ver Cómo nos va con este Raticate El tema es que No quiero usar Todas las pociones Al tiro Porque Si no vamos a tener Muchos problemas A ver, a ver Si debajo la vida Tengo que aprovechar Cada momento Que Tenga Muy bien Como anticipar Sus movimientos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien No me quitó Ni un solo punto de vida Lo cual es genial Es muy genial ¿Me dará algo? Siempre es posible Aprender algo nuevo No importa que seas un niño O un adulto Los Pokémon pueden tener Distintos estados Ok Paralizado Quemado Dormido Envenenado Congelado Confuso Enamorado Infectado Maldito Y debilitado Mapa de la región Star Mire Igual es grande Es muy grande Este mapa Guau Y a la izquierda En el puntito azul Estaba nuestro pueblo Nuestro pueblo Alba Si no me equivoco Ahora estamos En Pueblo Valde Pueblo Valde Uf Es enorme El mapa Yo creo que tenemos Para rato Con esto Y esto Está lleno de libros Sobre los Pokémon Ok Muchas gracias Vamos a nuestro Centro Pokémon Entonces a curar ¿Por qué me acompaña Este niño que quiere? Te he visto luchar Y eres genial He decidido Que me voy Contigo ¿Por qué? No Yo no quiero A ver Hola Ludenor El profesor Oak Me ha enviado Para darte su número De móvil Es importante Que puedas comunicarle Al profesor Todos los hallazgos Que descubras Sobre el mundo De los Pokémon Hasta luego Bien Oye Estoy hablando de teléfono Me llama la atención Ay Se despertó Me llamó la atención Que me llamara Luke En el capítulo anterior En serio Que fue muy raro Bien Curemos a Connor Y Gabriel Entonces Que están Debilidadísimos Mis muchachitos Hermosos Preciosos Y vamos A avanzar entonces Yo creo que ya Podemos avanzar Cuando era profesor De la escuela Del pueblo Vande Si que estaba en forma Me dice lo mismo Este hombre Vamos a avanzar entonces No sé por qué Me acompaña este niño Ruta 2 Ruta 2 Podemos capturar Un nuevo Pokémon aquí ¿Qué Pokémon irá a salir? Estoy emocionado Porque no sé ¿Qué Pokémon irá a salir? Aquí hay una mezcla De todas las regiones posibles A ver ¿Un Whirlpool? ¿En serio? ¿En serio me lanzan un Whirlpool? ¿No tenían algo mejor? Por favor No me gusta el Whirlpool A ver ya Pokémon Adentro Te juiste Te juiste ¿Qué Pokémon Hemos capturado? Hemos capturado Hemos capturado He dicho que hemos capturado Muy bien Muchas gracias Y el tercer Pokémon Que tenemos Es un Whirlpool A ver En mi libretita ¿Y por qué se fue la música? En mi libretita Tenemos a Alex Alex Te has ganado este Poderoso Whirlpool Así es Así que lo tenemos aquí Whirlpool El tercer Pokémon De nuestro Equipo Pokémon Un Pido Mira hubiéramos capturado Un Pido No pero aquí ya tengo El Pokémon Paloma Este es el Pokémon Paloma Pero ya tengo Un ave No Yo creo que con Whirlpool Estaría bien Pero es que lo malo es que No tiene veneno Whirlpool Antídoto Antídoto Genial Gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a avanzar Raudamente Entonces Por aquí Por aquí ¿Qué Pokémon saldrá aquí? Otro Pido Pero yo creo que voy a elegir a Gabriel Para pelear aquí Contra este Pokémon Uy pega bastante Gabriel Pega bastante Ah pero es que es nivel 3 Bienvenido a nivel 8 Para Gabriel Entonces Hemos ganado el combate Y vamos a avanzar por aquí Entonces Otro combate ¿Con quién? ¿Con quién? Con un Whirlpool Otro Whirlpool Bien Gabriel Vengase usted para aquí Porque vamos a Pero ¿Por qué me quitan la música? No entiendo No entiendo ¿Por qué me quitan la música? Es esencial en los combates Es totalmente esencial Uy pero ¿Me esquiva todo? A ver A ver Concentrémonos por favor Por favor Muy bien Eliminados a Whirlpool entonces Y nos vamos Por aquí ¡Un Abra! Mira imagínate Hubiera capturado un Abra Imagínate Siete que habría sido hermoso Ah ok Me esquiva en los ataques Entonces Uy A ver Confusión Está confundido Ah no está ok entonces Sí porque el estado Aparece Al lado de la barra de vida Bien Anticipando movimientos de Abra Entonces Bien Apicotazo limpio nada más Eliminado a Abra Muy bien Un chisme Mira ahora aparecen Todos los Pokémon Bacanos Dios mío ¿Por qué no aparecieron Estos Pokémon ahora? Debería haber una regla De que El primer Pokémon Que aparezca No vale Digamos Dios mío Qué lástima Bienvenido a nivel 9 Para Gabriel Y aprendió ataque a Ela Genial Es muy genial Puedo salir por aquí Ring ring Me están llamando Me están Bueno Lo digo Profe Oak A ver Qué nos dice el Profe Oak Ludenor ¿Qué tal te va? Me he olvidado De darte un consejo Muy importante Si no has ganado Medallas de gimnasio Y alguno de tus Pokémon Alcanza el nivel 19 Dejará de obedecerte Ojo Nivel 19 No hará caso De tus órdenes Luchará como él Le apetezca Y hasta es posible Que prefiere echarse La siesta En lugar de combatir Es importante Que vigiles Los niveles De tus Pokémon Para que esto No ocurra Te recomiendo Que entrenes A varios Pokémon Si solo haces Combatir a 2 O 3 Pokémon Serán fuertes Pero podrían alcanzar El nivel de desobediencia Antes de que ganes Tu primera medalla No olvides revisar Los niveles de desobediencia En el manual De entrenador Pulsando F1 Hasta luego Bien Se fue Bien Eso sí Eso es lo que les quería Contar chicos Que el nivel De realismo De esto Comparado con la serie De Pokémon En el que por ejemplo Me acuerdo de Ash Cuando entrenaba A Charmeleon Que una vez que evolucionaba A Charmeleon Era totalmente Desobediente No estaba ni ahí Con combatir No sé si lo recuerdan Pero bueno Ahí vamos a ver Cómo nos va Porque no creo que Nos demoremos tanto En llegar a nuestro primer gimnasio La verdad Un Widow No creo que nos demoremos tanto La verdad Digo Si nos demoramos Yo creo que ahí Tendríamos que tomar medidas Al respecto A ver Cómo nos va con esto Vamos a Uy 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 Hasta aquí Ala Es muy efectivo Otro más Muy bien Eliminadísimo Eliminadísimo Pero no entiendo Por qué me sigue este niño A ver Aquí no hay nada Volvemos a subir entonces Volvemos a subir Ah pero aquí Hay algo más Ah no Aquí ya había revisado Creo Sí Vamos por el medio Entonces Otro Widow Gabriel por favor Hazte cargo Hazte cargo de él Y me lo envenenan Me no envenenaron Me han envenenado A Gabriel Tenemos que volver al centro Pokémon Rápidamente Ay Dios mío Es peligroso eso Del envenenamiento Imaginen si hubiera estado Lejos de un centro Pokémon No la contamos Y tan alegre la música Estoy en peligro De perder a uno de mis Pokémon Bien Ahora creo que puedo pelear Con Whirlpool Por lo menos Para entrenarlo un poco más Bueno Digo con Con Alex ¿Por qué dije? Whirlpool No puedo llamarlo Es por su nombre Tengo que ponerle su moto Bien Vamos entonces ¡Un Metapod! Este es un Metapod Vamos entonces A ver cómo nos va Uy Quitó bastante Quitó bastante Ese ataque ala Cuidado con el disparo de Mora Otro ataque ala Uy Pega muchísimo Bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos entonces Ay por aquí no era Era por aquí Vamos rápido 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 Bien Y tenemos nuestro Primer combate No Sería como el Quinto combate Estaba pensando ahora mismo Enseñarle mis pájaros Pokémon Al próximo que pasara Y justo se ha tenido Uy Pokémon pájaro A ver Un Pidgey tendrá Un Spearrow Un Hot Cut Ok Uy ¿Por qué no se movió por abajo? Yo lo moví por abajo ahí Para esquivar el ataque de Hot Cut Vamos vamos Connor Tú puedes Tú puedes Bien Muy bien Anticipando Anticipando Todos los movimientos de Hot Cut No te vas a escapar amigo Uy Parece que yo tampoco De los ataques de Hot Cut Bienvenido nivel 12 Para Connor Ataque arena A ver ¿Por cuál lo podemos cambiar? Vamos a cambiar por refuerzo Ustedes no sé si ven Los Estas pestañitas A ver Un Pidgey Entonces Vamos a pelear contra Pidgey Uy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va contra Pidgey Ataque arena a este hombre Bien 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 Vamos 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 Que se puede Vamos Que se puede No evites mis golpes Ay Esquivó mi golpe Dios mío Dios mío Dios mío Vamos 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 Otro más Y para la casa Te fuiste Muy bien ¿Quién es el siguiente? Mande Mande Lo que quiera Un Piquepec Lo que pegó A ver No me esquives Por favor No me esquives No me esquives Amigo Vamos 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 Que se puede Muy bien Ay Ay No Tengo mucho cuidado Uno más Y te fuiste Para la casa Muy bien Ya El último Sería Un Starly El mismo que tengo Con Gabriel A ver A ver A ver Vamos a bajarle Harto La vida Para que Whirlpool Le dé El ataque Final Supongo que tendrá Ataques De daño Ah no Está en nivel 7 Starly Sería muy peligroso Pelear con Con Whirlpool Bueno Con Alex Dios Vamos 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 El último ataque De Gabriel Muy bien Gabriel Bienvenido a nivel 10 Para Gabriel Bien Vencimos Y no nos dice nada Este chiquillo Muy bien Otro Whirlpool Nivel 5 ¿Qué nivel tendrá Alex? Nivel 5 Una lucha de Whirlpools Ok Ah pero Me equivoqué Whirlpools Si pueden venener Mira que soy bestia Ajá ¿Para dónde vas amigo? ¿Para dónde vas? No A mí no me haces nada Dios mío Esto es como una pelea De metapods Así Así de El nivel de ridiculez Dios mío Vamos 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 Alex Tú puedes Tú eres más poderoso Tú eres más poderoso Ay pero Platinas Los ataques Ah pero No le puedo Envenen Este El último Muy bien Y no subimos de nivel Ok Uy aquí hay más combates Muchos más combates Pelea contra mí Me dice Chica Marta Yo creo que este sería El último combate del capítulo Porque no quiero Alargarlo más Un Fomantis Uy 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 A ver Este es planta Así que Debería hacerle mucho daño Esto Vamos 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 Que se puede Vamos Gabriel Este es tuyo Este es tuyo Bien Eliminamos a Fomantis Para la casa de triste ¿Quién es el siguiente? Un Cliffhury Uy 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 Lo que pegó What? Ah otra vez Ok Otra vez Entonces tengo que Mantenerme con mis ataques Menos mal Usé ataque ala Al principio Menos mal Menos mal Menos mal Uy Pega bastante Pega bastante Pega bastante A ver A ver Vamos 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 Otra vez De nuevo Ay no Se enamoró Tengo que aguantarme Hasta que se le pase el efecto Se le irá pasar el efecto Ay no ¿Y en serio? ¿En serio? Como que me No parece que no se le va el efecto No se le va el efecto A ver a ver A ver Ay 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 No No ataca No quiere atacar Está enamorado Ahí sí Ahí se atacó Ay no Conor Ven aquí por favor Sálvame Sálvame de esto Sálvame por favor Uy Un ataque más Un ataque más Un ataque más Bien Eliminado Clefairy Uff Estuvo de locos Esa pelea Bien Vencimos Y dejaremos el capítulo Hasta aquí chicos Está muy buena Esta serie está muy buena Estoy emocionado La verdad Yo creo que le veo futuro A ese Warpool La verdad A Alex Y bueno No olviden dejarme Sus comentarios Chicos Con su nombre Para dejarlo yo Anotadito En mi libretita Hermosa Preciosa Y darles El Pokémon Que capture La siguiente ruta No olviden Que los quiero Los amo Los adoro Se me olvidó Decirles que nos vemos En el próximo capítulo Chicos Chao amigos Chao amigos